Hola, hola, somos los Norris, muchas gracias por invitarnos. Saludos a nosotros a nuestros amigos. Y a los nuevos amigos también. Tú puedes entender que el ritmo no va a parar Pero el fuego de tu alma permanecerá igual que los recuerdos que me has de seguir Puedes entender, tú puedes imaginar Y es normal lo que yo haré cuando camino bajo la sombra Déjame responder Estoy listo esperando tener abajo la sombra de tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!